una de las cosas más controversiales que podemos encontrar en los dispositivos de ios es que muchas veces la gente quiere personalizar sus dispositivos pero cree que no existe ninguna función disponible para esto y es por eso que en este vídeo te voy a enseñar tres formas con las cuales tú puedes personalizar tu iphone y además hay dos bonos por ahí en el vídeo mi nombre es Héctor ponte cómodo porque ya comenzamos vamos a comenzar de algo muy muy sencillo a algo un poquito más complicado pero no te preocupes las tres maneras te las voy a explicar en este vídeo la primera que es la más más sencillita es una aplicación que vas a encontrar completamente gratis dentro del app store la vas a encontrar como moloco es este icono que va a estar apareciendo por aquí en la pantalla y además el link va a estar aquí abajito en la descripción para que tú vayas y descargues la aplicación de volar de volar ya que entraste a la app store y descargaste la aplicación y la abriste te vas a dar cuenta que hay un montón un montón de verdad de temas y eso es lo más complicado elegir el que consideras correcto para ti una vez que ya lograste lo más difícil solamente vas a entrar a este tema y vas a descargar dos diferentes perfiles el primer perfil incluye todas las aplicaciones con las que viene tu iphone recientemente que lo sacas de la caja mientras que el segundo perfil incluye las aplicaciones de terceros como lo pueden ser las redes sociales tick tock snapchat youtube facebook etc etc uber rapi por mencionar algunas y esta podría ser la parte negativa de esta primera manera de personalizar tu iphone ya que al existir millones y millones de aplicaciones dentro de la app store evidentemente no van a tener todas personalizadas pero si la mayoría y las más populares una vez que ya lo descargaste solamente te va a abrir automáticamente safari y te va a aparecer una pestaña que te dice que si quieres aceptar la instalación de ese perfil y una vez que lo permites solamente necesitará regresar al centro de configuración y ahí en la parte de hasta arriba te va a aparecer un nuevo perfil y simplemente le picas instalar y ya puedes tener estos iconos algo que tienes que saber de estos temas es que no incluye absolutamente todas las aplicaciones que puedes encontrar en la app store porque recuerda que son arriba de millones y millones de aplicaciones entonces están las más populares pero si tú seleccionas un tema y no está la aplicación que a ti te gusta o alguna aplicación que tú tengas eso podría ser la parte negativa de la personalización número uno ojo algo muy muy importante que tienes que saber es que si tienes predeterminado algún navegador diferente a safari no va a funcionar la instalación del perfil de este tema entonces tienes que tener safari como navegador principal la segunda manera para poder personalizar nuestro iphone es algo también nivel número 2 sencillito sencillito pero al final viene un truquito y es que normalmente puedes ordenar las páginas de teléfono con colores entonces de esa manera se va a ver un poquito más organizado se va a ver un poquito más bonito y también puedes ordenarlo por carpetas con colores y esa y esa parte como que le mete un poquito más su estilo pero pero algo que a casi nadie le gusta es el hecho de que en la parte de abajo de todas las carpetas viene el nombre de la carpeta en sí y eso no luce tan bien y no le da ese toque minimalista que a cualquier amante de la marca de apple le gusta entonces vamos a entrar a esta página que también la liga va a estar aquí abajito en la descripción una vez que ya entras a esta página lo único que tendrás que hacer es un pequeño scroll y copiar este texto que va a aparecer entre estos enormes corchetes y una vez que lo hayas copiado solamente te vas a ir a la carpeta que quieres que se vea más minimalista y vas a cambiar el nombre de la carpeta y vas a pegar justamente este texto que acabas de copiar y de esa manera se va a ver completamente transparente y la tercera manera en la que tú vas a poder personalizar tu iphone es a través de este atajo el cual te va a permitir colocar diferentes iconos invisibles y así te puedes saltar entonces podrías colocar como una app si una invisible una app si una invisible y abajo tal vez una invisible una app para que se viera como en especie de escalera tengo que decirles que este atajo yo no lo hice pero el link va a estar aquí abajito también en la descripción para que ustedes puedan descarregarlo y no tengan problema en lo absoluto una vez que ya instalaste el atajo te vas a ir a la sección de mis atajos y vas a darle un pequeño clic a este atajo y de esa manera te va a desplegar un menú y en este caso vamos a seleccionar para espacios en específico vas a buscar entre tus fotos la imagen que tienes como fondo de pantalla y después vas a seleccionar los espacios que quieres que este atajo esté abarcando una vez que los hayas seleccionado bastará con que le digas que los quieres instalar dentro de la pantalla de inicio te va a solicitar instalar otro perfil como ya lo hicimos anteriormente y nada más bastará con que ahora tú reorganices tus aplicaciones y ocupen el espacio que deberían de ocupar y de esa manera ya tendrás tus iconos invisibles lo único que sí te recomiendo es que intentes utilizar un fondo de pantalla que se vea un poquito en color negro para que no se note al momento de deslizar entre las diferentes pantallas que tienes en tu teléfono por cierto en caso de que quieras saber un poquito más de atajos recuerda que por aquí en la parte de la pantalla te voy a dejar una pequeña etiqueta para que vayas a explorar un vídeo relacionado a eso que estoy seguro de que te va a encantar y como les dije al principio del vídeo este vídeo tiene dos bonus y aquí va el segundo y es que también aquí abajito en la descripción vas a encontrar otro link a otra página la cual te va a permitir instalar diferentes fondos de pantalla los cuales pueden fungir como el borde perfecto y solamente basará con que tú selecciones qué dispositivo tienes de ios para que la página te entregue la imagen perfectamente recortada con el borde del dispositivo que tú tengas espera espera algo súper importante que se me está olvidando decirles es que en caso de que ya te hayas desesperado o que ya no te haya gustado mucho esta personalización de tu iphone recuerda que los perfiles no los podrás desinstalar simplemente borrando la aplicación o el icono más bien sino que tendrás que ir a configuración y en caso de que no te aparezca en la parte de arriba de perfiles vas a ir al apartado que dice general vas a hacer un tremendo scroll y ahí vas a encontrar abajo de bpn la opción que dice perfiles y de esa manera tendrás que desinstalar los directamente desde ahí y por ejemplo para la aplicación de moloco pues realmente funciona como cualquier otra aplicación entonces con desinstalar la aplicación automáticamente ya se están desinstalando los perfiles que descargaste y si te gustó este vídeo recuerda que puedes dejarme un pulgar arriba para apoyarme además puedes suscribirte picando el botón rojo que aparece en la parte de abajo de la pantalla te dejo por aquí mis redes sociales en caso de que tengas alguna duda o la puedes dejar aquí abejito en los comentarios la que te parezca más cómoda espero que tengas un excelente día mi nombre es Héctor y desde este lado de la cámara les digo SHOT DOWN y y y y y y y y y Gracias por ver el video